Muchos de mis amigos dirigentes de barrio que siguen siendo y les mando un saludo y les doy las gracias y les digo nunca voy a olvidar lo agradecido que estoy con la dirigencia de mi partido, el cariño que me dieron. Me hablaron para decirme Ricardo, usted cuente, aunque no estaban en mi movimiento, cuente con nuestro apoyo porque usted nos ayuda en esto y esto, usted nos ha ido con techo, nos ha ido con piso, nos reparó las calles, nos ayudó en las obras de mitigación, cuando fue alcalde y tenemos barrio más seguro, la gente aquí va a votar por usted. Pero como las elecciones internas no son el reflejo de lo que dicen la gente. Pero un mes antes, un mes antes, empezó lo siguiente, me empezaban a hablar. Pucha jefe, majal le digo, ¿cómo vamos? Le digo, majal le digo, como que mal le digo, si estamos haciendo una bonita campaña y no es que ya tenemos instrucciones que si usted sale electo o mejor votado aquí, nos quitan las ayudas, nos quitan nuestros trabajos, nos quitan nuestros beneficios, no vamos a poder ayudarle para que usted saque un buen resultado. Y durante 30 días antes de la elección, recibí llamadas todos los días, 5, 3, 10, dependiendo el día, disculpándose que perdonando la palabra me iban a joder. Por instrucciones, y no guardo ningún resentimiento porque Dios sabe lo que hace, de David Chávez, y no guardo ningún resentimiento porque Dios sabe lo que hace, de David Chávez,